Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de la marca Zorgan Ya sabéis que yo de vez en cuando pues... o subo vídeos solamente de una crema o solamente de un producto cuando veo algo así, interesante hay veces que subo haul, pero hay veces que cuando tengo un producto así que yo creo que merece la pena a lo mejor hacerlo inciso porque es una novedad y tal siempre intento subiros el vídeo Bueno, pues el producto en cuestión, ya os he dicho antes o lo podéis ver por el título es de la marca Zorgan y bueno, pues este serum que bueno, pues es un serum intensivo pues para ojos, ¿vale? es para cuando tienes... lo podéis utilizar todas, no solamente cuando tenemos pues 50 y pico 60 y pico, 70 y pico o la edad que tengamos, que a propósito estuve mirando un poco las estadísticas y ya veo que la mayoría de la gente que me sigue pues tiene 30 y tantos para adelante, así que yo me imagino que claro, la gente así más joven de 18, 19 años dirá, buah, esta vieja que me va a contar a mi edad de maquillaje así que nada, un mesito muy gordo para todas las que me seguís y ya sabéis que que tengo 30 y tantos también pues así que tampoco pasa nada que mis seguidoras tengan 30 y tanto y bueno, también porque el tema de si saco un antiarrugas y tal pues una chica de 18 pues la verdad es que le interesará poco o nada bueno, pues este producto es un producto con algas marinas y la idea es un producto totalmente hidratante antiarrugas sin parabenes y bueno, pues un poco como como los restos de productos de Zorgang son pues productos como muy enriquecidos con un montón de ingredientes pues eso naturales y tal pues eso lo digo por el tema de las algas marinas y luego por también porque intentan siempre ser productos sin parabenes y tal bueno, pues este es un producto que no es un un contorno de ojos tal cual sino que es una especie como de serum que nos pondríamos antes de poner maquillaje cuando tenemos una ocasión especial o cualquier festividad o un día que tú dices pues hoy me quiero sentir súper guapa o tal y cual o tengo unas pequeñas líneas de expresión que ya empiezo a notar por aquí y no me gustan como me quedan o podéis utilizar ese producto independientemente de la edad que tengáis bueno, es un producto que ya os digo está hecho sobre todo para que lo podamos utilizar pues eso en el contorno de ojos o donde queramos y bueno pues es un bote pequeñito y la idea es que tú te lo pones te lo dejas un poco secar y luego te pones el maquillaje o lo que te vayas a poner entonces lo que hace es que la rellenas no es que las corrige decir como los anuncios estos que a mí parecen todos de mentira en 15 días ya no vas a tener arrugas no este producto lo que hace es un efecto óptico entonces lo que hace es que te la rellena y entonces pues te crea como que desaparece yo al principio cuando lo probé y tal dije a ver porque esto seguramente va a ser como algo de plástico que me va a rellenar la arruga tal y cual y no es una cremita que yo la verdad es que cuando la bueno la he estado probando y tal me parece bastante natural bueno ya veis ahí de haber cogido y tenerla aunque es un producto pequeño yo os digo punde bastante y está testada más que testada eso sí venía con un con un papelito de esos protectores y y vamos hasta arriba de crema como nos gustan que vengan los botes porque a veces ven unos botes tan bonitos y luego a veces esto es una porquería he pagado más el bote que lo que trae dentro bueno pues se enzorca o por lo menos en este producto siempre suelen venir hasta arriba bueno pues es un producto voy a agujer un poco para que lo veáis como si fuera una crema vamos a ver si enfoca la cámara como si fuera una crema y luego dentro tiene como una especie de partículitas a mi me recuerda un poco como un exfoliante muy fino pero a ver no penséis que es algo que araña ni que porque claro si dices me voy a poner un contorno de ojos a toquecitos y tal y esto me va a arañar no sino que es una textura pues que tú notas como unas bolitas ahí pero que yo creo que es el tema de la alga bueno si podéis ver ahí un poco y bueno pues yo creo que esto es lo que se seca y luego hace que que lo ponga que se rellene yo me parece un producto ya os digo no un producto a lo mejor para todos los días porque yo no tengo arrugas es decir yo necesito un rellenador un borrador mágico como lo llaman ahora decir que se me que se me borren las arrugas de no pero por ejemplo a lo mejor pues un día que os digo yo para el tema del escote que empiezan las arruguitas que empieza pues que si te doblas aquí y tal pues te vas a poner una palabra de honor por una boda o para cualquier cosa pues te pones un poco y es como si te pusieras una crema flash yo no sé si si habéis utilizado este tipo de productos que han salido ahora nuevo ahora parece que hay mucha moda de este tipo de productos así que bueno pues esta es mi aportación para que veáis otra alternativa a lo mejor un poco más más sana de otras que están saliendo al mercado de este tipo de productos bueno pues un besito muy gordo que gracias por la suscripción gracias por compartir el vídeo y gracias por el like que siempre lo digo os dejo siempre como siempre todos mis enlaces al blog al no sé qué y al no sé cuánto y debajo de la cajita de información y nada enviaros un besito muy gordo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chicas